Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gracias por estar con nosotros en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, por cierto. También queremos agradecer a las personas que visitan nuestra cuenta en YouTube, donde está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Tenemos una alta preocupación sobre el tema de educación gerencial. Y por eso, está con nosotros hoy la licenciada Jolet Sileri para conversar sobre tres puntos muy importantes, iniciativas que tiene la licenciada Jolet Sileri educativas. Una de ellas es Wall Street English, Seminarium y Supermentes. Muy interesantes estos temas. Bienvenida. Gracias. La gerencia para todos. Queremos comenzar a hablar sobre el caso de Wall Street English. Primero, no que nada, déjame comentarte que tanto Wall Street como Seminarium, como Supermentes, pertenecen a Intellectum. Intellectum es un grupo educativo que ofrece soluciones de alto nivel. Una de estas soluciones, por supuesto, es el inglés. ¿Por qué el inglés? Porque hoy en día no se puede ser un profesional exitoso y no tener la capacidad de comunicarse con el mundo exterior. Toda la innovación, toda la tecnología, todo viene hoy en día en inglés. Y es muy importante tanto para los jóvenes como para los adultos, empresarios, que todas las personas aprendan. ¿Qué es Wall Street English? Wall Street English es una metodología donde la gente no le enseñamos, sino que le ponemos a su disposición todas las herramientas que garantizan su aprendizaje de una forma divertida, amena y que se adapte a su ritmo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas pueden asistir a un centro, Wall Street English, a la hora y el día que quieren, como un gimnasio, con la frecuencia que quieren. Es decir, yo puedo ir todos los días o puedo ir dos o tres veces a la semana. ¿Cuál es la diferencia? Pues que uno pueda aprender inglés tan rápido como se lo proponga. ¿Y cuáles son las ventajas versus otros métodos? No hay ningún... ¿La ventaja comparativa fuerte de ustedes? Primero que lo garantizamos con devolución de dinero. Lo otro que hacemos es que te damos la flexibilidad de poder estudiar a la hora que tú quieres. No hay ningún otro instituto que te ofrezca una metodología combinada. Es decir, donde tienes una parte multimedia que puedes hacer online desde tu casa oficina, mezclado con una parte presencial que visitas uno de nuestros centros y puedes practicar eso con una persona, no a través de internet. Esto es Gerencia para Todos. Ya regresamos. Gerencia para Todos. En materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.